Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional. Domingo 27 de septiembre de 2020. Gobierno legítimo presenta agenda de activación. El presidente encargado, Juan Guaidó, dio a conocer las acciones a seguir en los próximos días en el marco de la movilización del Pacto Unitario. Estamos luchando. Estamos de pie. El jefe de Estado convocó a los venezolanos a conformar comandos por la libertad y elecciones libres en todo el territorio nacional. Un reconocimiento a los que no se rinden. El primer mandatario reafirmó el compromiso. Fortalecer la unidad y la movilización. Acompañar la protesta. Construir una consulta que permita expresarse a todo el país y crear un gobierno de emergencia nacional. El 90% de los venezolanos rechaza convocatoria del 6D. Al pueblo no lo van a engañar. No se trata de aplazar el fraude, sino suspenderlo, porque somos los venezolanos los que decidimos y elegimos. La voz de los yaracuyanos es el clamor de todo el pueblo. Alfonso Andara, presidente de COPE y Yaracuy, rechazó la represión brutal emprendida por el régimen de Nicolás Maduro frente al pueblo de esa entidad. Las FAES no hacen otra labor que no sea asesinar. El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, denunció que el comando de la PNB es un cuerpo sin formación y que a sus miembros se les ha adoctrinado conforme a postulados de orden interno y no de orden público. Venezuela acoge a través de la Asamblea Nacional el Proyecto de Acción Climática de la ONU. La diputada Bolivia Suárez dio a conocer que el propósito es fomentar actividades que estimulen el cuidado y preservación del ambiente, mientras se instala un gobierno de emergencia nacional que ataque el problema de fondo. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-be en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.